En el Meridiano, pasa ahora un momento muy interesante y justamente oportuno por lo que se está discutiendo en el país. Tenemos con nosotros a Fernando Camaño, quien tiene toda la experiencia en el área de la seguridad de salud y que la representa, la Secretaría de Seguridad y Salud en la Fuerza del Poder, además miembro de la Dirección Central. Así que bienvenido, yo creo que es la primera vez que lo tenemos aquí en N Meridiano. Contigo sí es un gusto, Viedo. Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Mire, a propósito de esta lucha que está teniendo el Colegio Médico y que se han incorporado otras organizaciones frente al tema ARS, frente al tema de las AFP, ¿qué explicación podemos darle al país? Mira, lo que observamos es una lucha gremial por intereses particulares de profesionales que se sienten mal pagados. En la seguridad social no solamente hay salud, también hay pensiones, hay subsidios, etc. Pero hay que ver por qué ocurren las cosas. Una buena parte de nuestros médicos no tienen ese problema porque tienen un mecanismo que se llama copago que es un abuso, desde el punto de vista del afiliado, del paciente. Entonces, desde la seguridad social, lo que está compelido hacerse es disminuir o eliminar lo que llaman copago. Para eso necesitamos recursos. Porque muchos dicen, y lo dicen los médicos con frecuencia, que la salud es un derecho, no es un negocio. Pero ellos cobran por la salud y los servicios que ellos ofertan. Porque tienen que vivir. Tienen que recuperar su esfuerzo, su sacrificio y mantener su familia educada y todo aquello. En esto yo veo mucha dejadez de parte de las autoridades en cuanto a las obligaciones que tienen de sentarse con las partes y buscar la solución. La seguridad social es un mecanismo, un gran mecanismo de distribución del ingreso y es un gran mecanismo de financiamiento de derechos fundamentales como la salud, riesgos laborales y pensiones. Entonces, ese gran mecanismo no lo puede todo. ¿Por qué? Porque se nutre de dos formas. Uno, de los recaudos, de las cotizaciones que paga el empleador y el empleado. Dinero sistémico, llámalo así. Y otro, que son los subsidios que vienen de los impuestos que todos pagamos a través de Senasa. Y de lo que llaman régimen subsidiado. Entonces, no es fácil aceptar el hecho de que solamente estas reivindicaciones tengan como fundamento más dinero. ¿Por qué? La CMD tiene su ARS y siempre ha andado mal. Tiene una intermediadora o una intermediación. Entonces, el problema fundamental está que no le alcanza lo que le paga el sistema. Ahora bien, el sistema se nutre de una base imponible, llámale así, de salario, una masa salarial, del cual extrae unos porcentajes para luego distribuirlo como cápita. Pero eso, a su vez, está compuesto de muchos compromisos, de muchos costos. Entonces, ¿dónde estamos con el microscopio? En lo que es el pago por la consulta ambulatoria. Porque fíjate que tampoco es en la consulta de entrenamiento. Porque las coberturas son espléndidas, entre comillas. Espléndidas para el tipo de economía que tenemos. La seguridad social es un reflejo y es un resultado del tipo de economía que tenga cada nación. O sea, pedir es fácil. Pero cuando lo calculas y los buscas, los recursos, te das cuenta que son limitados. Entonces, el gobierno tiene la obligación de llamarlo a sentarse. Porque quien está pagando, como bien decía el doctor Senen, que tiene un dolor humano esto. Ellos lo reconocen. Nosotros, como técnicos o como políticos, tenemos que entender que nuestro lado es con el paciente. Nuestro lado es con el afiliado. Entonces, no es fácil para ti ir pagar 5 mil, 4 mil, 6 mil pesos de copago y que la EDS solamente le pague 350. Es contradictorio. Entonces, hay que ver una realidad de ese médico que tiene la situación en su familia. Ahora, no es obligatorio constitucionalmente que tú te contrates o te dejes contratar. Nadie te obliga a que tú firme un contrato de servicio. O sea, lo que es bien para uno es bien para otro. La constitución y las leyes son para todos. Entonces, ahí viene el tema. Si te ves en la obligación de ser contratado por una ARS, viene el problema que la ARS, desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social, le dicen, porque tampoco es Cisarril, Cisarril regula y supervisa lo que el Consejo decide. Bien. Entonces, las ARS simplemente son, como se dice, intermediarios. Es verdad. Pero hay unas regulaciones que no hay en otras partes. Si tú te pones a ver la transparencia y la forma, la opacidad con que se gastan los recursos que van a salud, incluyendo educación, directamente por los ministerios, y la compara con la transparencia y la regulación de los recursos que van a través del sistema dominicano de seguridad social, hay una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, eso debe llevarnos nosotros a la convicción de que el sistema hay que defenderlo. Solo eso. Te pongo un ejemplo. El Ministerio de Salud Pública, en el 21, ejecutó 134 mil millones de pesos. Eso incluyendo 63 mil millones de la oficina central de lo que llaman SNS. ¿Qué es el SNS? Servicio Nacional de Salud, que son las redes hospitales. Esos 134 mil millones, tú lo comparas con los 170 mil millones que va a recaudar el sistema, aproximadamente. En este año, 22, de los cuales casi la mitad es para solventar salud, alrededor de 100 mil millones. Tú le sacas el 10% para gasto administrativo, beneficio de la ARS, etc. 90 mil millones van directamente a servicios de salud. Lo que pasa es que no va todo a los médicos. ¿A dónde va? Tecnología, medicamentos, quirúrgicos y ambulatorios. Van a cirugías mayores, va a gastos médicos de consulta, sea ambulatorio o sea de mantenimiento. Va al sector salud, 90 mil millones. Y una parte va al pago del servicio ambulatorio de consulta. El tema es el siguiente, que tiene que tener de todo. Y nuestro sistema, aunque no fue una ley de nuestro agrado inicialmente, pero nos vimos obligados como gobierno a hacerlo en el año 2006 en adelante, en el periodo 2004 en adelante, la instauración del régimen contributivo en salud, que era el más conflictivo. Que por cierto, la ley hasta el momento de nuestro gobierno, en ese momento, tenía seis años, estancada, y hubo acuerdos con el sector gremial, con los sectores gremiales, hubo acuerdos con los médicos, hubo acuerdos con el CONEP, y pudimos arrancar el sistema. Ahora, vuelvo y te repito. Esos 90 mil millones de los cuales te acabo de estimar, tú lo comparas con los 134 mil millones que gastó MISPAS en el 21. Estamos hablando de un 70%. Sin eso, sin esos recursos que destina el sistema, al sector salud, ¿cuál sería la situación de los médicos? ¿Cuál sería de los laboratorios y medios diagnósticos? ¿Cuál sería la situación de la tecnología que hay que adquirir? El sector salud, en todas partes del mundo, tiene el IPC más dinámico. Tú comparas cómo crece la inflación en servicios médicos, comparado con otros, y tú juegas en el combustible quizás. ¿Te fijas? Entonces, esos reclamos nosotros los vemos como debemos ver. En una parte la vemos justa y en otra manera incomprendida. Incomprendida de parte de ellos. Entonces, el Estado, en este caso el Consejo, debe resolver el problema. Quiero preguntarle sobre el rol que ha estado ejerciendo el gobierno a través de la representación, porque evidentemente, en todos estos meses de lucha del Colegio Médico y de las otras organizaciones, no se siente la presencia de una urgencia, porque evidentemente con eso del copago, mediante todos estos procesos de lucha, la gente está afectada. Y uno no siente que el presidente que interviene en tantos sectores, que se involucra en ese detalle. Yo te voy a decir una cosa. No solamente perjudica estos paros, no solamente perjudica de manera directa a la población, a los más vulnerables, también beneficia a otros. Porque en la medida que están detenidos los servicios, en esa medida lo que recibe la ARS no lo gasta. O sea, es contraproducente lo que hacen. Quieren, adversan al administrador de riesgos de salud, pero al mismo tiempo con ese accionar los benefician. ¿Por qué? El sistema no deja de recaudar y hacer la dispersión de cápita. Entonces, a quien tú dices adversar, tú lo estás beneficiando. Indudablemente. Entonces, son políticas que nosotros las vemos odiosas y las vemos regularmente inoportunas. Pero el responsable final, como en muchas cosas, es el gobierno, las autoridades del Estado, que también promete mucho y le ha prometido mucho al colegio médico y no cumple. Porque esa es su norma. La norma de este gobierno es mentir, mentir que algo queda. Y viene un caso y ponen otra, en los medios ponen otro caso, una mentira aquí, una mentira allá. Y vemos lo que tenemos de gobierno. Por eso a algunos le dicen gobiernito. Pero está haciendo mucho daño. Solamente hay que ver el tema de la política exterior, en cuanto al endeudamiento exterior, perdón. Es grosero lo que está sucediendo. Antes de entrar ahí, este tema de la primera atención, que aleadamente el mismo colegio médico y las clínicas privadas no han estado de acuerdo. Es un punto importantísimo, Obedo. Fíjate lo que sucede. La propia ley manda, pero lo que manda la ley a eso nadie le importa. Lo que sí le importa son las tarifas. ¿Ves dónde están los dobles discursos? Lo que pasa es que la estrategia de atención primaria, que es una estrategia que conlleva a que el servicio se comience a dar, se oferte a través de la entrada de un centro de atención primaria, o como le quieran llamar. Y tiene que haber un sistema de referencia y contrarreferencia entre ese nivel y los demás niveles de atención. Pero ha habido irresponsabilidad de parte de las autoridades de salud. ¿Por qué? El Ministerio de Salud es la única que tiene facultad de ley para imponer esa estrategia. Pero ¿qué sucede? Al mismo tiempo se dejan chantajear de los gremios. A los gremios no les interesa, especialmente a los especialistas. O sea, aquí hay de todo como en botica, reitero. No hay culpables favoritos, aquí hay de todo. Y eso es lo que hay que entender. El sistema dominicano de seguridad social, así como de importante, así mismo de conflictivo en su interior. Y ahora, con las situaciones de crisis que nos han creado, de disponibilidad de recursos, y lo que viene el año que viene, ni hablar, posiblemente una estaflación, con un endeudamiento hasta el cobote, 14 mil millones de pesos. Solamente en servicio de la deuda, vamos para el 30%, servicio de la deuda, 30% del presupuesto. O sea, lo que nos viene, que nos va a dejar este gobierno, mal gobierno, va a producir posiblemente, si no lo evitamos de alguna manera, una falta de cohesión social, más desgregados los intereses, más conflictos, más violencia, más... O sea, una situación que no quisiéramos, pero no hacen caso. Yo te decía hace un rato, Viedo, que el gobierno no le da a nosotros la oposición tregua en cuanto a todos los días tener escándalos, o tener situaciones que obviamente hay que criticar. Hoy se dispara, creo que ayer, o hoy en la mañana, el ministro de Agricultura diciendo que de ninguna manera nosotros en la agricultura dependemos de la población haitiana, de la manobra haitiana, y que tienen un plan. Bien, si lo tiene, preséntalo. Todos lo resuelven con decir yo tengo, yo prometo, y eso lo vemos con el ministro Paliza, lo vemos con el ministro Seara, que decía que no sabe de lo que lo nombraron. El mismo presidente, Abinader, ha prometido tantas cosas que la credibilidad está en el suelo. Entonces, en seguridad social es un elemento más. Los médicos están cansados también de promesas. Frente a lo que usted analiza sobre el aspecto de todas esas medidas que se anuncian, en la opinión pública no se siente que hay un comportamiento frente a eso, de los partidos de oposición en gran medida. Sí lo hay, sí lo hay, Abinader. Mira, lo que sucede en este caso, nosotros no dejamos un solo aspecto sin enmendarle la plana al gobierno. Tú lo ves permanentemente. Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo sí tiene una posición crítica pero constructiva, y de señalamientos moderados sin llevar aspecto de sedición, mucho menos. Otros, sin embargo, en la oposición prefieren pactar por debajo. Y tienen nexos con parte del PRM, eso está claro. Señores, por eso tienen una parte del gobierno pasado subyúdice, para poderlo manipular y lo están haciendo. Responsablemente lo digo porque todo el mundo lo sabe. O sea, hay un sector del PRM que hace tiempo pactó con el gobierno pasado. O sea, no hay moral. ¿Cómo así? No hay moral. Mira, me reía cuando vi el titular de Malcún, cuando decía que la oposición no tiene moral para hablar de deuda externa. ¿De cuál moral pueden hablar ellos? Lo que tiene que comparar nuestro amigo Malcún, en el caso de la deuda externa, de la aberrante política de endeudamiento externo, no es comparar con décadas, es comparar con lo que tú recibiste y con lo que hoy, dos años después, tú puedes exhibir. Eso es lo relevante. ¿Qué recibió el PRM como deuda en sí? Unos cuatro mil y tantos millones, está en catorce mil y pico. O sea, se han fumado, porque no puedo decir otra cosa, se han fumado nueve mil quinientos millones de dólares aproximadamente y no se puede decir en qué. El presidente de la Cámara de Diputados del PRM dice que es una política equivocada, claro, pero la ha aprobado todas. Entonces, es doble moral. Él ha sido un verdadero estratega de eso. Es que se cantan y se lloran y juegan con la ignorancia de nuestro pueblo. Este no es un gobierno serio en ningún aspecto, en ninguno. Tú lo puedes revisar todos. Y eso tenemos que decirlo y reiterarlo. Hacemos oposición, pero la hacemos constructiva. El discurso gubernamental es contrastante con esas emisiones. Por lo tanto, en el próximo segmento, vamos a profundizar sobre el tema. Ahora, nos vamos a una pausa y un momento volvemos.